Hola soy Nave ASMR y en el video de hoy os traigo sonidos con diferentes objetos y es que estas dos puntas de la sudadera son metálicas y hacen algo de ruido así que perdonad si en algún momento no me doy cuenta y esto suena Especialmente en el video La verdad es que están muy bien estas puntas metálicas Porque yo soy la primera que cuando esté nerviosa empiezo a morderlas Y si son de plástico, pues las acabo quitando Y al ser así, no molestan ni las muerdo ni nada Así que lo agradezco Primero que todo, les voy a enseñar esto Y es una pusterita de estas que te puedes ajustar a tu medida Y fue del día contra la violencia de género Y pone esto No se ve muy bien Porque yo en la muñeca tengo muy pequeña Y se me queda por aquí Y entonces pues no tiene gracia Y aquí pone Ni una mes Que es ni una más Y el símbolo es donde estudia No se ve muy bien 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 Gracias. Gracias. El siguiente es... esta. Esto es una patita. Bueno, el simbolito de una patita. Y esta bolsa son las que suelo llevar cuando voy a pasar a mi perro Pero esta no sé por qué está por aquí por mi mesa y la he cogido para hacer estos sonidos 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 Lo siguiente que tenemos es una botella de agua Con un reino diciendo Feliz Navidad Y es que me pareció súper mono Y la uso para ir a clase Es mi vida Y ni a todos se va a la mitad Así que me viene perfecta Y la he cogido para hacer estos sonidos 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 Gracias. 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 El siguiente objeto es esto de aquí. Y para la gente Que no sepa que es Es Bueno es un anillo Primero de todo A mi me viene grande Pero no lo compre Para un anillo Lo compre de decoración Y Esto es la Cuquilla de un campeón De League of Legends Y esto más que Sin proyecto Me hacía mucha ilusión Porque la skin Me gusta mucho La tengo Y no juego nada Pero Realmente me encantó esto Y También me compre Los collares de tres Y Por eso la tengo Y me encanta La tengo Puesta en una mini estantería Así de lado Y con Migraciones Preciosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está. Y a mi me queda muy grande de aquí y se me sobresale del dedo y no sé, es un montón de incómodo. Como anillo, no, porque la punta pincha también, así que no. De corazón bonita, si alguien lo quisiera, creo que sigo conservando donde lo cumple. Y ya está. Y por último tenemos una clásica libreta yógrafo. Y ya está. 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 recordar que la voy a apuntar la apuntare en esta libreta de aqui, que es donde tengo todo lo de la ASMR porque es una libreta comoda y que no me ocupa nada en la mochila asi que espero que os haya gustado mucho este video y que tengas todos ustedes sueños en unas bonitas noches besitos, adios